¿Puedo cambiar de mandil ya? Yo me lo pongo y me quedo muy bien. ¿Me lo pongo? ¿Me lo quise? Gracias. Pero esta vez yo les digo, vamos con todo yo González, tres años a ver como gobiernan. Sí, sí, sí. Y va a valer la pena. Ok. Y si nos vienen a contar cositas malas de mí, manden todos a volar, díganles que yo no puedo. Vamos por un cambio. Sí, claro que sí. Le damos toda la confianza. ¿Cree que necesitamos un cambio? Sí. ¿Por qué? Porque ya nos toca el intercubirme correctamente como debe de ser. Ya para que para el pueblo y para el pueblo. Y para la oportunidad. Y excelente día. Yo puedo comer parte común. Muchas gracias. Cuatro veces. ¿Vas a la revisión? Ojalá que contemos con tu voto. Y verdaderamente Dios. Muchas gracias. ¿Cómo estamos pasando? Que se vea el cambio pues. Por favor. La primera verdad. Vamos a la campaña y pues nos van a tener. ¿Sabes qué? Te conozco. Te conozco. Por eso esta vez. Por eso esta vez hagamos algo diferente. Esta vez. Por el pan. Muchas gracias. Para que contemos con su voto. Nos vemos sí. Ahí estamos. Nos vemos sí. Gracias. ¿Cómo no? Ahí estamos. Ójale. ¿Cuál me convence más en las ideas? ¿Qué debole hacer? Pues cumplí. Entonces ya estamos. Yo te voy a cumplir. No, no se vaya a llevar el agua. Hija, no, 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 no queda ni mentira. Mi objetivo es hacer el municipio más limpio y ordenado del estado. ¿Qué quiero hacer con el agua? Trabajar por la calidad y una mejor distribución del agua frotable. Así como el tratamiento de las aguas residuales. Eso es lo que realmente quiere hacer tu consideración. ¿Vas a considerar un parque? Sí. Por lo que voy a considerar. Muchas gracias. Amigos, voten por el cambio. ¿Voten por el cambio? Sí. ¿Votan por el cambio? El pan. Vota por el pan.